Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán Aproximadamente 40 docentes de los colegios de bachilleros de Michoacán Bloquearon la entrada a Casa de Gobierno para exigir el pago de salarios y prestaciones Que se les adeuda desde hace más de cuatro meses Escucha, respeta nuestra lucha Y ahora, escucha, respeta nuestra lucha Nosotros haríamos paros escalonados, tomaríamos las salidas de Morelia Desgraciadamente es lastimar a terceros, pero no nos dejan otra salida Al filo de las 13 horas, los docentes llegaron de manera pacífica hasta Casa de Gobierno Donde mencionaron que de no concretarse una audiencia esta semana con el secretario de Gobierno Jaime Darío Seguera, iniciarán un paro de labores en todos los planteles Lo que perjudicará a más de 47 mil estudiantes en el estado Tenemos cuatro meses pidiendo audiencia con el gobernador Cuatro meses Nos prometen que sí, que mañana, que ahora sí, que en dos días, en tres días Amagaron con intensificar sus acciones A las que dijeron se sumarán más docentes y personal administrativo del COBAEM Para Cuasar TV, Héctor Moreno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!